Día a día las diversidades sexuales sufrimos violencia y discriminación. No nos dan pega y cuando encontramos nos despiden rápido. Cuando vamos al consultorio nos cuesta que nos den hora. No saben cómo tratarnos. A veces tu familia te echa del único lugar donde pensabas que podías estar seguro. En la escuela me llaman Rodrigo, pero yo no me llamo Rodrigo, me llamo Antonia. En las calles donde nos abandonó el sistema nos reencontramos para caminar de la mano sin miedo y con fuerza alzar nuestra voz. Las personas y familias de la diversidad sexual necesitamos una constitución que garantice una vida libre de violencia y discriminación. Para todas, todos y todes. Por eso votamos a prueba y convención constitucional. Gracias por ver el video.